Sí, 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 es que ya se dieron a conocer los resultados de la encuesta realizada por Benanchán, famosa, pues, anual de perspectivas económicas 2024. Así que te saludamos, Isa Bermúdez, y esta servidora, Graciela Beltrán Carías, Luis Vicente, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Encantado de hablar con ustedes. Bueno, fíjate que esta encuesta anual de perspectivas de Benanchán es muy interesante y puso una nota optimista por primera vez en años, y mira que hemos visto esta encuesta tantas veces, ¿verdad? Ya que el 83.1% de los ejecutivos, bueno, de este evento, indicó que esperaba una situación buena o de regular hacia buena para sus sectores en 2024. ¿Qué nos puedes comentar, Luis Vicente? Bueno, yo creo, número uno, que es completamente normal. Las expectativas mejoraron de una manera importante luego, sobre todo luego de lo que había sido el proceso de licencias generales, petroleras y gasíferas, pero además la consolidación de la licencia individual de Chevron, que había sido entregada en noviembre del 22, y que aunque en el 23 fue complejo, fue duro, porque fue un año donde recordemos que hubo problemas importantísimos en términos del flujo de caja de la nación, unos eventos de corrupción muy grandes que afectaron el flujo, etc. A pesar de eso, en los últimos dos trimestres del año, la economía empieza a mostrar signos de recuperación, vinculada, por cierto, a la entrada, en efecto de divisas provenientes de la operación Chevron, que apuntaló esa economía, que por cierto, es una economía muy chiquita. Tenemos que recordar también que es una economía que perdió más del 73% de su PIB en los últimos siete años. Entonces cualquier impacto positivo, cualquier estímulo, por pequeño que sea, mueve la economía. ¿Qué pasa? Que eso se consolida con la operación petrolero abierta, que permite mejorar de manera significativa los ingresos petroleros, no por volumen, no porque hayan grandes inversiones, sino porque antes tú estabas vendiendo el petróleo completo a descuentos de hasta 40%, más las pérdidas vinculadas a la opacidad de los mercados negros, y ahora estás vendiendo ese petróleo en un mercado permisado. Entonces, claro, todo eso generó expectativas muy favorables y positivas. Por supuesto que eso está sujeto a otra inquietud. Que probablemente van a volver a impactar la opinión del sector empresarial. Porque ahorita está habiendo la parte de movimiento. Pero existe el riesgo, cantado, abierto, de que en abril se dejen vencer esas licencias generales, alrededor de toda la conflictividad política. Y ahí hay que tratar de entender cómo va a ser ese proceso de cambio. Si Estados Unidos en realidad va a decidir una estrategia agresiva que intente regresar todo atrás, incluyendo las licencias generales y atacando a otras empresas privadas petroleras, etc. O si va a ser una cosa parcial, donde va a ser atacado más PDVSA y el Estado, pero se va a mantener estimulada la actividad petroleras privadas, que eso te da una visión distinta. O finalmente un escenario optimista en el que se logra resolver la ecuación de qué va a pasar en la elección presidencial. Y que Estados Unidos pueda de alguna manera sentir que vale la pena mantener esperando la flexibilización. Y una pregunta, porque aquí leyendo la información de la encuesta anual, habla que muchos empresarios consideran que el tipo de cambio podría cerrar en un valor de 72,33 bolívares por dólar, lo que significa un aumento del 84,85% frente al cierre del 2023. ¿Cómo ves tú esto? Porque evidentemente es un aumento importante esa proyección que se tiene del dólar. Bueno, en un momento, fíjate que es muy buena tu pregunta, porque a pesar de que es un incremento que te llama la atención, pasando a 40, 70 y pico, nosotros en efecto hacemos una proyección, digamos, en data análisis, hacemos una proyección que incluso es un poquito más alta. O sea, nosotros estamos esperando que llegue a 75, de 75, 80 bolívares por dólar. O sea, una devaluación cercana al 100%. Pero bueno, la verdad, 80, 100, en este caso estamos hablando básicamente de proyecciones que no vienen de modelos, sino de lo que tú crees que puede ocurrir, porque los modelos económicos no funcionan en Venezuela en este momento. Pero esa evaluación, para que tú veas, a pesar de que suena muy alta, en realidad es bajísima, en comparación a lo que se está esperando o proyectando en términos de inflación. Es decir, la inflación que se espera este año no es de hiperinflación, no es una inflación desatada como la tuvimos hace tres o cuatro años, pero sí es una inflación que podría, no recuerdo el dato de PNAMCAM, pero en las proyecciones de consensos es una inflación que puede estar entre 180 y 200%. Si tú miras que la inflación es mucho más alta que la devaluación, entonces lo que te podría decir es que el dólar más bien se desplaza menos, porque el gobierno en campaña va a ser muy cuidadoso en tratar de sostener colocación de divisas intensas en el mercado para mantener lo que ha sido su estrategia de anclaje cambiaria. A lo largo de todo el año pasado lo vimos, un gobierno que colocó muchos dólares, que vendió muchos dólares para tratar de que no se devaluara la moneda. Y creo que esa va a seguir siendo la estrategia, y bueno, y creo que los empresarios de PNAMCAM piensan lo mismo, que el gobierno va a seguir inyectando mucho dinero para tratar de evitar que esa devaluación sea muy superior. Recordemos que en el pasado tuvimos devaluaciones. O sea, ese 80% podría ocurrir en un mes. Claro, cierto. Hay ciertos niveles de estabilización con respecto al pasado, pero sigue siendo desequilibrio, por supuesto. Mira, Luis Vicente, y otra cosa importante que tú comentaste es justamente lo que significan las otras inquietudes, es decir, el tema político. Hay un nuevo acuerdo que se llevó a cabo luego de una reunión en la Asamblea Nacional y que aparentemente va a sustituir al acuerdo de Barbados. Esto fue esta misma semana, esto está ocurriendo y hay una fecha incierta de elecciones. ¿Esto puede cambiar la ecuación de ese momento prometedor que veían los empresarios en ese foro? Mira, todos los procesos de negociación son importantes. Y por supuesto, vale la pena siempre pensar en que esas reuniones en las cuales están participando muchos sectores siempre puede traer elementos positivos. pero eso no puede sustituir para nada el acuerdo de Barbados. Qué bueno que lo dices porque eso fue esbozado ayer por Jorge Rodríguez, justamente. Claro, pero eso no ocurre. Eso puede ser un deseo. Ok, muy bien, qué bueno. Pero eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Bueno, primero, el acuerdo de Barbados no es más que el fin de una historia distinta. Los acuerdos se dividen en dos tipos, los acuerdos informales y los acuerdos formales. El acuerdo formal es Barbados donde tú firmaste entre el gobierno y la oposición unos compromisos. Pero el acuerdo real está detrás de ese que se llama acuerdos informales. Es un acuerdo que se firma en Doha y en Milano que eran los acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Ese es el acuerdo realmente fuerte, relevante. Fíjate que nosotros estamos hablando aquí al principio para proyectar la economía estamos hablando de la licencia petrolera. ¿Tuviste la licencia petrolera en el acuerdo de Barbados? No. ¿Tuviste la liberación de los presos americanos en el acuerdo de Barbados? No. ¿Tuviste el acuerdo migratorio para permitir la deportación de venezolanos ilegales en los Estados Unidos en el acuerdo de Barbados? No. Bueno, pero esas tres cosas que mencioné son los tres elementos más importantes que marcan lo que realmente es interés entre las partes. A eso le debe sumar en efecto el tema político que sí estaba en Barbados. O sea, en Barbados se lleva un elemento que queda digamos en la discusión. Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo básicamente en la Asamblea Nacional? Se está discutiendo la posibilidad de un cronograma electoral y se invita a los actores locales incluyendo la oposición no institucional o no convencional o alternativa como la quieras llamar más otras instituciones importantes. O sea, muy importante del sistema social y civil venezolano. Pero, muy importante, eso no está incluyendo ni a los Estados Unidos ni está incluyendo la solución del problema fundamental que genera presiones entre las partes que es el tema de la habilitación del candidato opositor. esos elementos no están resolviendo ahí. Tú puedes resolver ahí un cronograma, sí, pero eso va a resolver el problema con Estados Unidos. No, hay que negociar con Estados Unidos y hay que negociar probablemente cómo vas a resolver el tema interno de la oposición. Bueno, hoy tenemos una marcha antiimperialista, así que no sé cómo hacer negociaciones más avanzar del todo. Sí, es una marcha del chavismo. Para celebrar, pero para celebrar el 20 años de un discurso antiimperialista. Entonces, bueno, no sabemos cómo van esas negociaciones, pero lo que sí es seguro es que según esta encuesta anual vemos que los empresarios tienen una prospección y esperan una situación buena o regular sea buena para los sectores en 2024, cosa que creo que puede ser positiva, ¿no? Sí, yo creo que incluso, fíjate que incluso en este escenario, que pueden haber algunos escenarios malos en términos de la ruptura en la negociación con Estados Unidos, y que eso pueda afectar las licencias petroleras. Ya la economía venezolana, yo primero, no creo que van a llegar a tocar las licencias que ya existían, y hay varias, la licencia de Chevron, la licencia de Shell en Dragon, la licencia de las empresas operadoras europeas para hacer algunos despachos de petróleo a las islas del Caribe y también el intercambio por deuda. Es decir, hay muchas cosas que están ahí que eran mejores que lo que teníamos previo a noviembre del 22. Por lo tanto, la economía todavía está registrando procesos positivos que vienen de aquel momento. Entonces, lo que puede ocurrir es que tú pierdas la expectativa de crecimiento mayor que sí teníamos al cierre del año, que la economía pudiera crecer mucho más. Es difícil que crezca más si no existe en esta dinámica, pero incluso en el peor escenario la economía de este año va a crecer. ¿Por qué? Bueno, porque ya tú tienes primero un año electoral, donde el gobierno sin duda va a gastar dinero. Segundo, el gobierno ha generado cerca de 5 mil millones de dólares adicionales en lo que fueron las licencias, incluso si se vencen en abril. Y tercero, porque el gobierno ha ahorrado recursos que los tiene dispuestos para poder ganar su elección o para tratar de ganar su elección. Yo no estoy diciendo que pueda, estoy diciendo que lo logre. Sí, sí, sí. Sí, hay que aclararlo todo, Luis Vicente. Oh, Dios mío, sí, porque la gente se vuelve muy loca cuando escucha en radio. Es que yo escuché a Luis Vicente, o sea, muy bien. Bueno, mira, ciertamente, vamos a ver qué pasa, fíjate, este foro fue en enero y viene todo lo que ocurrió luego, ¿no? Entonces vamos también a estar muy atentos a las noticias, Luis Vicente, porque eso se, la política se mueve y por supuesto la economía también. Impacta, claro que sí. Bueno, conversábamos con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, que nos estaba informando sobre toda esta encuesta realizada por Bernard Champ sobre las perspectivas económicas que nos trae el 2024. Bueno, síganlo en sus redes sociales arroba Luis V. León, donde tienen muchísima más información que dar al respecto. Vamos entonces a hacer un poquito de publicidad. Gracias, muy bien.